El gobierno de México fue claro, nunca permitirá que se viole la soberanía nacional. Este viernes el canciller Marcelo Ebrard le respondió de manera contundente al exfiscal general de Estados Unidos, William Barr, quien se ha pronunciado porque el ejército de su país intervenga en territorio mexicano con el pretexto de combatir a los traficantes de drogas. En su misiva, Ebrard Casahubón advirtió que México debe ser tratado con respeto, ya que es un socio clave de Estados Unidos. También advirtió que Estados Unidos tiene una demanda voraz de drogas, así como un laxo control en la venta de armamento, lo que explica en gran medida la capacidad de respuesta de los delincuentes. Finalmente, Ebrard Casahubón destacó que hacerle caso a William Barr solo generaría más violencia y más muertes en ambos lados de la frontera. Con información de Laura Casillas, Fuerza Informativa Azteca.